¿Cómo están, amigos de Bade Nuez? Soy Paola Rojas y esta es la información. Andrés Manuel López Obrador presentó 12 reformas que considera prioritarias para iniciar la cuarta transformación del país, entre ellas la revocación de la reforma educativa, la reforma de salarios mínimos y la abolición de fueros y privilegios. Ricardo Monreal fue propuesto por el propio López Obrador como coordinador de los senadores de Morena en la próxima legislatura. López Obrador dijo que ya se está buscando comprador del avión presidencial. Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE y futuro legislador, aseguró que hay un compromiso para recortar a la mitad la dieta mensual de los nuevos senadores y diputados. Alfonso Durazo informó que el gobierno federal se encargará de la seguridad durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la casa de transición de López Obrador. Y fueron identificados cinco de los seis cuerpos encontrados en un coche en Nezahualcóyotl. Vivían en Iztapalapa o no tenían antecedentes penales. 23 huachicoleros detenidos y siete tomas clandestinas clausuradas. Fue el saldo de un operativo de la PGR y la Policía Federal para desmantelar una red de robo de hidrocarburos a Pemex en Puebla y el Estado de México. En Nueva York, el Dow Jones bajó .88%, el Nasdaq también bajo la bolsa mexicana ganó y el dólar cerró en $18.55 a la compra, $19.35 a la venta. En Japón se confirmó la muerte de 176 personas por las lluvias, inundaciones y deslaves. Donald Trump se reunió con líderes de la OTAN, les pidió comprometerse a gastar el 4% de su PIB en defensa. El gobierno de Estados Unidos incumplió con el plazo dado por la justicia para reunificar a más de 100 niños separados de sus familias en la frontera. Y en Tailandia, los niños rescatados y su entrenador siguen hospitalizados y se encuentran bien de salud.